Porque en el momento de sufrir, ser fuerte es nuestra única opción Giovanna Cara, siempre contigo Con cuantos tragos te podré olvidar, con cuantos besos te dejaré de amar Trago de olvido hoy voy a tomar, para dejarte y no verte más Con cuantos tragos te podré olvidar, con cuantos besos te dejaré de amar Trago de olvido hoy voy a tomar, para dejarte y no verte más Que cantinero, con cuantas copas me los saco de la mente Usted que habla con borrachos del amor, con pie de vida se consuela el corazón Trago de olvido, siéntame pronto pero que sea bien fuerte Bien transparente como fue mi amor por él O bien oscuro como fueron sus mentiras El cantinero, con cuantas copas la tristeza se hace risa Me disculpa que sea pronto buen amigo Pues ya me urge mi traguito del olvido Pues me quiero emborrachar Bendito licor, dulce fermento Que haces afuera, vente pa' dentro Con cuantos tragos te podré olvidar, con cuantos besos te dejaré de amar Trago de olvido hoy voy a tomar, para dejarte y no verte más Con cuantos tragos te podré olvidar, con cuantos besos te dejaré de amar Trago de olvido hoy voy a tomar, para dejarte y no verte más El cantinero, con cuantas copas me los saco de la mente Usted que habla con borrachos del amor, con pie de vida se consuela el corazón Trago de olvido hoy voy a tomar, con cuantos besos te dejaré de amar Bien transparente como fue mi amor por él O bien oscuro como fueron sus mentiras El cantinero, con cuantas copas la tristeza se hace risa Me disculpa que sea pronto buen amigo Pues ya me urge mi traguito del olvido Pues me quiero emborrachar Salud